Y yo voy a tratar de explicar cómo van, hacia dónde van nuestras enmiendas, que en este informe lo que tratan de apostar es por la neutralidad tecnológica, por la máxima eficacia en la administración de los fondos que se utilicen para promover la descarbonización del transporte aéreo y por realizar esta transición con la industria y no contra ella y desde el máximo pragmatismo. Necesitamos neutralidad porque esta regulación debe ser coherente con la legislación sobre despliegue de infraestructuras para combustibles alternativos y por eso incluimos el hidrógeno, la electricidad y otras fuentes de energía sostenible que alcancen la madurez suficiente entre las opciones que deben apoyarse. Eficacia porque proponemos que haya un fondo específico para apoyar la descarbonización, que se gestione desde la Unión y que tenga una gobernanza participativa, abierta e inclusiva hacia los agentes implicados. Y así se determinarán claramente prioridades y criterios de asignación de los fondos entre los que además de la investigación, innovación y despliegue de combustibles alternativos deben incluirse medidas de apoyo a la formación de trabajadores en nuevas pericias y fomentar la incorporación femenina en el sector. Abogamos además porque se hagan públicos todos los proyectos que se subvencionen y la recaudación que se obtenga por posibles sanciones debe integrarse en el fondo. Así se reforzará la función didáctica del sistema punitivo. Y necesitamos pragmatismo. Nuestras enmiendas no corrigen al alza los objetivos de uso de combustibles más limpios y sintéticos que marca la propuesta de la Comisión porque los consideramos ponderados y realistas, adaptados al principio de impulsar esta transición con y no contra la industria y sin embargo no renunciamos a estimular la ambición. Para ello proponemos incentivos para quienes se animen a ir más allá, incentivos para promover la innovación.